Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos dais, porque estamos vetados en Segovia, estamos vetados en todos los medios, solo hay programa de los cuatro gigantes del apocalipsis, de la ruina de España, porque ninguno de ellos quiere bajar los impuestos, pero bueno, el lema de vos es vida, nación y libertad, ese es el lema de vos, un lema simple, que todo el mundo debería subir, pues el lema de vos, vida, es que estamos, vos es un partido en contra del aborto, a favor de la familia, y quiero que grabéis por favor, esto es un feto de doce semanas, pensamos en vos, que tiene más derecho un huevo de jilguero, un huevo de águila real, que esta criatura, doce semanas, la ley ha ido hasta catorce semanas, y entonces eso es lo que luchamos a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de las tradiciones, a favor del legado de nuestros mayores, y luego en cuanto a la nación, creemos que tiene que coger el Estado, en los, pues las competencias autonomías, sobre todo de educación, sanidad y justicia. Nosotros creemos que la educación, pues, ha sido el dárselo a las autonomías, ha habido traiciones, no se puede estudiar español en varias autonomías, y nosotros creemos que tienen que revertir al Estado. La sanidad, la sanidad igualmente, la sanidad no se puede pretender que antes había eficiencia en los hospitales, y dice, bueno, vete allí a operarte, que allí se operan, pero claro, esta vocación de autosuficiencia de las autonomías, creemos hospitales en el portal de casa, y dice, no, aquí operan, y sin embargo se pierde eficiencia. Creemos que si tú te tienes que operar, por ejemplo, de hílago, y dice, oye, en Valencia operan 600 hílados al mes. O sea, una persona normal se operaría en Valencia, ¿no? Aquí, en Valladolid, que se opera uno, yo creo que la eficiencia deja mucho que desear en cuanto a la sanidad, y luego el otro lema, la libertad, pues es bajar los impuestos, que somos el único partido que, evidentemente, va a bajar los impuestos, sobre todo el de, y algunos retirarlos, ¿no? Como el de donación, es el de patrimonio, se quedaría el de IRPF al 21, igualitario para todo el mundo, porque el 21% del IRPF supondría que es el 21% si eres pobre o eres rico, pues es el 21%, si tú tienes 100, pagarías el 21%, y si tienes 200, pagarías más porque eres más rico. Esa es la historia, ¿no? Con respecto a Cataluña o a cualquier otra comunidad que sea traidora, ¿no?, a la unidad de España, pues suspenderlo, evidentemente, aplicar el 155, incluso si hubiera que ir más lejos, al estado de sitio, pues yo lo apoyaría igualmente. No. Bueno, hay rivales, hay adversarios y hay enemigos. Los adversarios, pues son estos partidos de entretiempo, ¿no?, el PP, que no se sabe si va bien, si se da molta, y luego los enemigos auténticos son los comunistas, los comunistas son enemigos, no son adversarios, son enemigos. Entonces, pues, evidentemente, yo no sé cómo han llegado tan lejos, sabiendo que la puntilla fue la caída del muro de Belín, cuando cayó el muro de Belín, todo el mundo del este se vino para el oeste. No fuimos nosotros ahí. No sé qué referencia de países tienen para decir, oye, esto es para sacar pecho, ¿no?, es para sacar pecho Venezuela, es para sacar pecho Grecia, es para sacar pecho Corea del Norte. No olvidemos que el comunismo, al comunismo se lleven más de 100 millones de muertos, pero no lo digo yo, lo dice la estadística de sus países, ¿no?, lo dice la estadística de la antigua Unión Soviética, de Camboya, bueno, eso solo trae, pues el comunismo solo trae, pues eso, parásitos, muerte y ruina. Eso es lo que, pues esos son los únicos enemigos que tenemos. Pues yo creo que el voto inútil es el PP, ¿no?, si lo dice Rajoy es el voto inútil, si ha sido inútil con 185 escallos, no sé por qué tiene que ser útil con 123. Ha defraudado a todos los que le votamos en su día, porque yo incluso le voté, porque iba en contra del terrorismo, iba a favor de la Unidad de España, iba en contra del aborto, iba a derogar las leyes de memoria histórica, de la diferencia de sexo, iba a hacer todo en contra de la ley de zapatillas, y no ha derogado ninguna, ninguna. Ha hecho una ley, la LOMC, y ya no se puede estudiar castellano en Cataluña. Bueno, eso es lo de la independencia judicial, que es la mayor corrupción que hay, la independencia judicial, que los jueces lo nombran a los políticos, pues es por donde empieza la corrupción. Dice, a este le meto en la cárcel, a Isabel Pantoja le meto en la cárcel por 900.000 euros por blanqueo, y a los que tienen cuentas en Panamá, como tienen en cuenta a Né, o a las familias Puyol, el voto a vos es útil, porque con un voto que tengamos en el Congreso, hablaremos de que estamos en contra del aborto, hablaremos de que hay que eliminar la autonomía de Cataluña, hablaremos de que se revierta y que los estarras vuelvan a cárcel, hablaremos de la independencia judicial y hablaremos de otras muchas cosas, de bajar los impuestos, que es lo que realmente interesa a los españoles.